Para que quieres que vuelva Ahora que no tengo amor Si cuando estaba a tu lado Me causaste un gran dolor Para que quieres que vuelva Ahora que no tengo amor Si cuando estaba a tu lado Me causaste un gran dolor Yo te amé hasta la locura Me estremecía entre tus brazos Comprendiste que me amabas Cuando rompiste mi corazón en mil pedazos Yo te amé hasta la locura Me estremecía entre tus brazos Comprendiste que me amabas Cuando rompiste mi corazón en mil pedazos Ahora que no tengo amor Me buscas y me prometes Ahora que no tengo amor Y yo no puedo creerte Ahora que no tengo amor Yo no regreso contigo De que valen tus promesas Tu amor lo he echado al olvido Ahora que no tengo amor Me buscas y me prometes Ahora que no tengo amor Y yo no puedo creerte Ahora que no tengo amor Yo no regreso contigo De que valen tus promesas Tu amor lo he echado al olvido Música ¿De qué sirven tus palabras? Pues no pienso regresar Pues no pienso regresar Quieres que lo olvide todo Y volvamos a empezar Yo no tengo amor Yo no te guardo rencor De que valen tus promesas De que valen tus promesas Tu amor lo he echado al olvido Ahora que no tengo amor Me buscas y me prometes Ahora que no tengo amor Y yo no puedo creerte Ahora que no tengo amor Yo no regreso contigo De que valen tus promesas Tu amor lo he echado al olvido De que valen tus promesas Tu amor lo he echado al olvido De que valen tus promesas Tu amor lo he echado al olvido